Gatorade es una bebida isotónica usada para rehidratar y recuperar carbohidratos. En un principio fue elaborada para atletas, sin embargo hoy cualquiera la puede adquirir. Y esto es lo que contiene. Cada botella de 600 mililitros contiene 36 gramos de azúcares, lo que equivale a 7.2 cucharadas cafeteras. Inhalo. Tanto en adultos como en niños, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de azúcares añadidos no mayor al 10% de la ingesta calórica total diaria. De acuerdo a esta sugerencia, una botella de 600 mililitros de Gatorade sabor naranja cubriría 72% de la recomendación para adultos y 144% para niñas y niños. Contiene 278 miligramos de sodio por porción, lo que cubre un 14% del sodio total recomendado para adultos y 18.5% de la recomendación diaria para niñas y niños según la Organización Mundial de la Salud. Cada botella contiene 144 calorías. De acuerdo con las recomendaciones de ingestión de nutrimentos para la población mexicana, donde el promedio de consumo al día es de 2000 calorías en adultos y 1579 calorías en niños, una botella de 600 mililitros de Gatorade sabor naranja cubre 7.2% y 9.1% del consumo calórico total por día para adultos y para niños respectivamente. Los ingredientes son, y ahí viene lo bueno, agua, azúcar, dextrosa, ácido cítrico, sal, citrato de sodio, fosfato monopotásico, goma arábiga, saborizante natural sabor naranja, acetato y sobutirato de sacarosa, goma éster, amarillo ocaso, este último un colorante, contiene 11 ingredientes en total, luego del agua, el primer ingrediente es azúcar y el segundo ingrediente es dextrosa, que a su vez es otro tipo de azúcar. Contiene amarillo del número 6 o amarillo ocaso, este colorante ha demostrado tener impactos negativos en la conducta de los niños, generando hiperactividad y déficit de atención. Contiene goma arábiga y goma éster, las gomas se utilizan para dar espesor a los productos. También contiene fosfato monopotásico, la industria procesadora de alimentos utiliza este ingrediente en refrescos, bebidas gaseosas, néctares y jugos, principalmente para regular la acidez. El producto contiene altas cantidades de azúcar, se promociona como una bebida para deportistas, sin embargo es importante considerar que es ampliamente consumida por la población en general como una bebida refrescante, incluso por personas que no hacen deporte. La recomendación final es la siguiente, no consumir este producto a menos que se esté realizando deporte o se requiera una hidratación especial. Pues bien amigos, esta ha sido la radiografía del Gatorade, todos estos datos han sido sacados del Instituto Nacional del Consumidor en México. Para más radiografías como esta e información de lo que comes y bebes, pues dale like, suscríbete y acompáñanos para más videos. Hasta la próxima, bye.